Este lunes Mi papá me escondió en mis papeles porque no quiere que me vaya con el Estado Sur Mi hija no está en venta Cuando esta señora quiso prostituirme Yo tuve que escaparme ¡Sus desgraciado! Mi madre no me deja irme Yo le quiero dar todo lo mejor No soy mujer para ti ¿Por qué se va? Por una mujer como ella En La Tercera en Discordia Este lunes, 6.30 de la tarde Por Unicable